Como si no te conociera, el corazón se me acelera Como una noche pasajera, como te explico lo que siento bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción de los dos Regresado cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz diciendo, ay baby Quédate un ratito cerquita de mí, pégate un poquito que te quiero Aquí, yo me volví loca por ti, baby, por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz diciendo, ay baby Quédate un ratito cerquita de mí, pégate un poquito que te quiero Aquí, yo me volví loca por ti, baby, por ti No, 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 comer no sabes o quisiera, ey Las últimas son las primeras, ey Yo no soy así con cualquiera, no soy mala, yo soy buena, pero a mi manera Dime tú que vamos a hacer, vamos a hacer que esto llegue el amanecer Acércate que yo me voy a mover Preparate que el cielo se va a caer, el cielo se va a caer Dime tú que vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue el amanecer Acércate que yo me voy a mover Preparate que el cielo se va a caer Se va a caer Se va a caer Recuerdo esa canción que bailamos anoche Recuerdo Mami que si tú me diste a las doce No me escucho a tu voz Diciendo, ay baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un copito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti Por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo Cuando me si tú me diste a las doce No me escucho a tu voz Diciendo, ay baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un copito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti Por ti Baby 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 Baby